Este es el parque de Duitama, la iglesia principal de Duitama. Hoy están preparando la fiesta nacional de tunas. Entonces hay tunas, hay danzas en este festival que se va a realizar hoy aquí en Duitama, Boyacá. Entonces están las carpas y están colocando todos los arreglos, todo el sonido. Bueno, para que salga esta fiesta bonita. Eso es lo que estamos viendo aquí en Duitama, Boyacá. Duitama, Boyacá. Duitama, Boyacá. Buenos días, mi nombre es Camilo Salazar y soy conductor de vehículos de transporte público de Autosanil. Sí, sí. Hoy estamos en un... Hoy estamos aquí en un tour de luces navideñas que organizamos todos los años. ¿Todos los años lo hacen? Sí, señor. ¿Cuántos años lleva? Yo llevo aproximadamente seis años haciéndolo. Haciéndolo. Bueno, ¿por qué le nació eso de seis conductor? Un poquito de historia de cuando niño. Pues mi papá, mi papá, de papá, yo nací, él se dedicó a ese oficio. ¿Cómo se llama él? Benjamín Salazar. ¿Él también fue conductor de...? Claro, él condujo vehículos por 20 años aproximadamente. ¿Sí? ¿Y después usted salía con él? Sí, cuando yo era pequeño él me llevaba a todos los viajes y pues... ¿Ahí siguió usted la línea? Sí, me quedó gustando el oficio y seguía ahí con el legado como por... Porque me gusta mucho viajar y también para traer a la gente que conozca. ¿Tiene otro familiar que fuera famoso en transporte? Claro, mi tío Domingo Salazar, él tiene todavía más años en el oficio. Él fue el que hizo historia en los tours de San Gil. Claro, y él me enseñó a mí, él me explicaba más o menos las rutas y me dio a conocer aquí también en los hoteles y eso para poder... ¿A usted viajaba con él? Con él y con mi papá, sí señor. Sí, entonces ahí fue aprendiendo. Sí, sí, ahí fuimos enclavijando por ese oficio. Bueno, ¿y cómo le dio la tarea de hacer estos tours igual que ellos? ¿Por la experiencia de ellos? ¿Le explicaban? ¿Veía? Sí, sí, viéndolos a ellos también uno aprende y mira uno cómo es el oficio de las rutas, por dónde irse y todas esas cuestiones también sirve. ¿Conocen muchas partes del país? Sí, fuimos cuando mi papá compró la buseta, la segunda, a veces la viajamos mucho. Sí. ¿Hoy en día va a tours a donde le digan? ¿O cómo hace? Pues sí, hay gente que le consulta a uno y uno le acomoda el viaje y con transporte y hotel, sí. Sí. ¿Cómo hace para hacer la ruta? ¿Esta vez dónde fuimos? Cuente de dónde empezamos y dónde terminamos. Bueno, esta ruta se inició en Saboyaz, Chiquinquirá, La y la Villa de Leyva. Suta Marchand. Suta Marchand también, señor. La honganiza. A comer la honganiza, sí, señor. Y pasamos aquí a Duitama, que también aquí se maneja un circuito aquí cercano, como es la Laguna de Totas, a Itania. ¿Dónde fuimos? Allá también fuimos, ¿no? Famoso. Allá también fuimos, esa es parte donde están nombrando. A Itania, sí, señor. Oye, ¿qué tiene Corrales? ¿Qué tiene Corrales? ¿Qué es como nuevo? No sé. Yo nunca no había oído ese nombre. Corrales le llaman el pueblito Luz de Colombia. ¿Sí? Lo iluminan, lo iluminan espectacular. Sí, como fuimos anoche y vivimos allá, disfrutamos. No importó que lloviera, ¿no? La gente no. Sí, ayuda a Huita, pero no, la gente se vaya mirando y la gema de pólvora la hicieron y todo. Sí. Bueno. ¿Y hoy qué queda de regreso? Vamos bajando. Bueno, íbamos a ir a Noxa y Basosa y pasamos al Pantano de Bájaras y Paipa. Ya. ¿Y Paipa para el pueblo? Paipa, sí, nos devolvemos, sí, señor. Y vamos para San Gil. Bueno, eso es el tour ya siete, siete años en forma consecutiva. Sí, sí, señor. Ya voy a Huita y como tres veces hemos ido a Medellín también. Ah, ya que habla de Medellín. Aquí nos bajamos y a los tres días usted coge para Medellín. Sí, el jueves en la noche, Dios quiere, arrancamos para Medellín, señor. Bueno, esa ruta, ¿cómo la hacen? ¿Qué partes importantes visitan? Bueno, el primer día visitamos Hacienda Nápoles. Sí. Hacienda Nápoles. El segundo día pasamos al Peñón, a la piedra del Peñón, la empresa de Guatapé. Y ese día en la noche nos recoge la chiva de Humbera en el hotel y nos va a darnos un recorrido que dura cuatro horas para ver todos los iluminados de Medellín. Uf, qué arruinado. Muy bueno, ¿no? Sí. Y ese día sí montamos en el metro y íbamos a compras. ¿En Medellín? En Medellín, sí. En el metro, eso también es típico en Medellín, montar en el metro. Sí, claro. Bueno, don Camilo, muchas gracias por haber atendido a Tele San Gil. Gracias a usted, don Marco.